El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a paso a paso. Aquí estamos para hacernos la vida mejor. Iniciamos un nuevo programa, un nuevo paseo por esto que se llama crianza. Quienes están ahí, uno, dos, papá e hijo e hija, familia completa, papá con abuelos, con cuidadores, con nanas, familias de dos, cuatro, cinco, diez, hasta veinte. Todos bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Hola, Leo. Bien, contentos aquí de estar nuevamente conectados con ustedes en esta cita todos los días a las dos de la tarde. ¿De dónde diablos sacan tantos temas? Pues siempre hay. Eso de educar a los hijos es cosa compleja, de tejer hogares, de hacer familia, da tema pa' mucho. No en vano, ya llevamos un buen número de programas aquí acompañándonos todas las tardes y creo que el set de hoy augura multitud. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mucho cubo, mucho cubo, mucha silla, mucha silla. Ay, ay, ay. ¿Vos veniría familia numerosa o no? Pues en tu casa son dos hermanos, ¿cierto? No, no, no. ¿De tus papás? De mis papás sí eran nueve hijos. Numeroso, muy numeroso. Muy numeroso. Aunque hay más, aunque hay más. Pues hay familias mucho más numerosas. Mucho más numerosas. No, pues yo también. Pues la familia, mis abuelos, también tengo muchos tíos y sus familias fueron todas muy numerosas. Pues hoy vamos a hablar de ese tema, de crianza de muchos, cuando son muchos hijos. Cuando dicen que el jugo hay que hacerlo en la lavadora, que hay que llamar a lista, que entre la misma familia pueden jugar amigos secretos y no hay problema. Ese es nuestro tema de hoy, crianza de muchos, cuando son muchos hijos en casa, que además por esta época, pues digamos que suelen verse como un bicho raro, como una familia muy diferente. ¿Por qué ahora las familias suelen ser de pocos hijos? Y las razones por las cuales eso ha ido cambiando, pues algunas son muy evidentes, otras trataremos de averiguarlas hoy, pero sobre todo cuáles son las consecuencias de esas familias muy numerosas. Hemos hablado aquí de muchos temas que quizás se conjuguen en este programa, como por ejemplo el orden de importancia en el nacimiento de los hijos, el papel que ocupa cada hijo, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué pasa cuando esas responsabilidades de papá y mamá se le heredan a los hijos mayores y ellos por estar a cargo de sus hermanos menores, digamos, abandonan un poco su infancia, lo que les corresponde como niños? Eso, cómo se maneja, cuál es el impacto, cuáles son, digamos, los resultados de estas numerosas familias, pero sobre todo conocer un poco esta vida real de hoy que es bien bonita, cómo viven, cómo se las arreglan, para lo que para muchos puede ser un caos con uno o con dos, pues cómo hacen en una familia numerosa, es lo que vamos hoy a aprender, a descubrir, a vivir a través de nuestra vida real. Numerosos como sus hijos serán iguales el amor, los logros, las satisfacciones y las responsabilidades de todos los días. Yo no sé si esta familia o si ustedes que están en casa al momento de tener los hijos, de llegar a recibirlos por primera vez, les comentaron cuáles eran las indicaciones y las contraindicaciones de tener un hijo. ¿Ustedes le informaron algo? Pues, muy por encimita, creo que si me lo hubieran hecho tan detallado como este informe, ni al segundo me le habría medido. Ahí está, claro, la lista más o menos, Moni, las indicaciones y contraindicaciones. Si usted quiere ser padre, feliz o infeliz, pero quiere ser padre, no lo lea, no lea al prospecto, lance al ruedo, que es la única manera de sacar este proyecto adelante, de disfrutarlo, de darle la vuelta, como se dice popularmente, a todas esas adversidades, que con el paso de los años, sí, hay que esperar que pase el tiempo, pero con el paso de los años uno mira para atrás y resultan siendo anécdotas, muchas anécdotas. Nos conectamos de una vez con nuestro tema y aquí está, la vida o las vidas reales en Paso a Paso. Llega a nuestro sede una maravillosa y numerosa familia, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Aquí vamos, entraron los hijos, vamos a llamar a los que dirigen esta familia, las cabezas visibles de esta familia. Shirley, Eliana Celis, bienvenidos. Por acá puede estar León Enrique Blandón. León, Shirley, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro caso. Y vaya, toca llamar a la lista, aquí no hay de otra. María Camila Blandón, ¿cómo está María Camila? José Alejandro, María Fernanda, Ana Sofía, Miguel Ángel, ¿cómo estás Miguel Ángel? Paulina, Daniel, Matías, Cristófer, presente. Y Ismael, que está con nosotros ahí. Es que está anodado porque está pidiendo que le abran el restaurante. Entonces ya va a ir la mamá a encargarse a la zona de alimentación y ya estará con nosotros acompañándonos por lo pronto el papá, que es el... El líder, el líder de acá. El comandante de toda la tropa. Además de papás y comandantes de esta tropa, son confeccionistas. Y aquí sí que ha habido tela para cortar y habrá mucho más para cortar. Claro que sí. Bienvenidos a todos, gracias por estar en Paso a Paso. Digamos que ya decía yo al comienzo, es como la combinación de mucho de lo que nos une diariamente en una sola familia. Porque ustedes han de tener historias de la vida real para cada caso que aquí todas las tardes nos convoca. Primero, felicitaciones. Porque de entrada uno ve que es para ustedes un deleite, un disfrute, una familia numerosa. Lo que para muchas otras personas podría significar un caos. Ustedes hacen ver que no es necesariamente así. Y es lo que queremos que hoy nos compartan. Aquí está la hermana mayor, que además trabaja en Telemedellín. Y como hermana mayor habrá tenido un montón de responsabilidades que no a todos los hermanos mayores, pues por defecto les toca. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de esta familia? A ver, el proceso ha sido más bien, como lo es de todos. Yo pienso que es más difícil, uno, que la cantidad que yo tengo hoy. Pero hablabas de María Camila y María Camila en este momento es la luz que alumbra, es la mayor. Es a la que nosotros orientamos toda la educación porque los niños, los demás hermanos, no nos van a querer copiar a nosotros, sino que copian es lo que hace la mayor. Si la mayor se ríe, los otros se quieren reír. Si la mayor cuenta un chiste, todos se ríen. Cuando ella llega, todos se alegran. Entonces es la luz que va adelante y todos quieren ser imitadores de la mayor. Cuando nos dio María Camila, ¿se imaginaban que iban a llegar tantos detrás? ¿Siempre fue un proyecto de vida? ¿Cómo pensaron familia cuando ustedes dos se juntaron como pareja? A ver, cuando... Desde que yo tengo uso de razón, yo soy el sexto de nueve hermanos. Y soy el único que tengo familia numerosa. El que me sigue tiene cuatro. Pero sí, era un proyecto de vida mía. Y en un momento determinado de mi vida llegué a pertenecer a un grupo muy importante de la Iglesia Católica que me ayudó a afianzar esta idea. Que este proyecto, que no... Que yo digo que es de Dios. Que es de Dios porque... No es una cosa como personal, sino que es una cosa que el Señor le ilumina a uno desde el comienzo. Que el Señor pone la potencia a todo este tipo de situaciones. Potencia estos deseos. Y al pertenecer yo a una iglesia, ya el Señor ha proporcionado los medios, ha proporcionado la voluntad, ha ido generando los ingresos. Yo me desempeñaba en una actividad muy distinta a la que hoy me dedico. Y afortunadamente ha sido así porque me ha permitido poder estar al frente de la crianza de mis hijos. Se han sentido al principio del programa. Hoy en la sociedad actual mucha gente juzga, comenta. Ustedes lo perciben de la misma manera. Porque es ese gentío. ¿Cuántos hijos? ¿Por qué tantos hijos? Los habrán tratado de irresponsables muchas veces porque es lo que suele decir la gente. Lo han percibido de esa forma cuando salen a la calle. A ver, nosotros afortunadamente no. Pero si uno escucha comentarios de otras personas y más que todo de las personas más cercanas. Pero de la gente en sí, por decir algo, cuando yo voy a un almacén de cadena que voy con todos, la gente sí se queda mirándonos y se sorprende. Pero hemos tenido una experiencia muy bonita que es que nosotros donde llegamos, la gente en vez de sentir rechazo hacia nosotros, sientes como esa admiración. Y además me imagino que te dan descuento por mayor, ¿no? En almacén que llegas. No, los descuentos ya están dados. Ya, ya. Cuando yo llego ya los descuentos ya están dados. Y nosotros, como ustedes pueden ver, todo es por docena. Todo es por docenas, todo es por cantidad, en volumen. Entonces ahí está el descuento. Ustedes saben que cuando uno compra cantidad, ahí es donde está el descuento. ¿Ya tanqueó? Ya medio tanqueó. ¿10 apuntas de lactancia materna exclusiva? Sí, lo que pasa es que en exclusiva hasta los 6 meses. De ahí en adelante, como ya tienen 10 meses, es complementario. Pero los niños pasan 20 minutos máximo tranquilos. Después de 20 minutos hay que buscar con qué distraerlos. Bueno, ya el papá contó cómo ha sido su experiencia de conformar familia numerosa. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu visión? ¿También con ese proyecto de vida? ¿O fue algo que conversaron? ¿Fue el proyecto de él y luego estuviste de acuerdo? ¿Cómo se decide uno por una familia numerosa? Sí, a ver, cuando inicialmente yo soy prácticamente hija única. Mi hermano es menor que yo, 5 años. Entonces fui la primera nieta, la primera sobrina, la más mimada, la más consentida. Y por ende una niña bastante egoísta. No quiere decir que las personas que tengan un solo hijo hagan mal, no. Pero sé que a mí me malcriaron bastante. Entonces, cuando me caso con León y me cuenta, siendo novio, me dice, mira, yo quisiera, me sueño con una familia donde estemos juntos y alrededor de la mesa estén nuestros hijos. Yo me imaginé alrededor de la mesa, no me imaginé dos. Yo no me imaginé una mesa de cuatro puestos. A mi mente se vino una mesa amplia, grande. Y posiblemente le pude haber dicho, no, estás con la persona equivocada. Y no, le dije, qué bacano, qué rico sería. Y empezamos como a alimentar entre los dos este sueño. Y ha sido un proceso lindo. ¿Se trazaron un número o simplemente los que lleguen? No, nunca nos hemos trazado un número. Nunca nos hemos trazado un número. Pero cuando nació María Camila, que la vimos hablando con las muñecas, María Camila lloraba porque tenía que hablar con una muñeca. Y la muñeca no le contestaba. Entonces yo me sentía triste y le dije, ay, qué pesas de la niña hablando con una muñeca. Entonces vino la compañía, ¿cierto? Y así, con cada hijo, nunca... Eso es todo el tiempo. Eso es normal. Por eso estas lecciones ya van a la vida real. Y este tapete tiene más de un total. Y usted con el primer hijo le dice, ay, cógelo. Ya con los otros le dice, párese, papito, que usted es de rato. Usted es capaz. No pasó nada. Entonces es bonito porque no solamente los niños están en proceso de aprendizaje, nosotros como padres también. ¿Eso significa con el que no se hayan trazado un número, que todavía pueden llegar más? Que todavía pueden llegar más. No hemos dicho hasta aquí llegamos. La fábrica está en excelente estado, afortunadamente. Ha sido una bendición de Dios. Yo pienso que cuando la gente me dice, ustedes son unos valientes, no. Nosotros tenemos un valor adicional que es la fe. Y creemos que Dios es el que ha llevado esto, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas es imposible. Yo creo que yo estaría llena de canas y loca. ¿Cómo te ha ido, a propósito, con el tema de la locura, con el agotamiento propio de cada bebé, de los trasnochos, la alimentada, empatar uno con el otro? Creo que llevas más o menos 10 años lactando con periodos intermitentes muy pocos. Sí, se llevan dos años. Y yo he sido bendecida con un esposo que primero me cuida las dietas como se lo cuidan a las mamás de antaño. Con la gallina los 40 días. Quietud, o sea, trata de cuidarme al máximo. Es para el bebé, ¿para qué? Y primero, él ha sido un apoyo grandísimo para mí, que mucha gente piensa, ay, la mamá le toca toda la responsabilidad, hay que empezar de esa mamá. No, León ha sido para mí un apoyo muy grande y él cocina. Él me ayuda con la formación de los niños, adicional a eso, el trabajo que tenemos, que desempeñamos, que nos ayuda a estar ambos al cuidado de los hijos. Los hermanos mayores me imagino que también cumplen un rol fundamental al cuidado de los más pequeños y son una ayuda importante. Es muy importante, claro, pero nunca hemos estado de acuerdo en delegar la responsabilidad a los hermanos mayores, solo hasta donde ellos quieran participar, porque se va a volver una carga tan pesada que cuando ellos quieran formar familia van a decir, ay, no, qué pereza, yo ya estoy hasta acá de los niños, entonces hasta donde ellos quieran participar, está bien. De ahí para adelante ha sido más acompañamiento. Ok, Cami, ¿cómo ha sido tu experiencia de hermana de tantos? Cada que te dan la noticia de que estoy en embarazo, que estoy en embarazo, que estoy en embarazo? Ya yo como que sé... Ah, Cami no está con mi propio... Sí, yo sí, 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 ella está en la mamá. Ah, sí, ah, perfecto. Tenga. No, yo ya como que le iba a ir a mi mamá, como que, ay, mamá, ustedes están embarazos, ¿por qué? Otra vez. Porque ya uno le conoce como las mañas o los gustos o los olores que le empieza a oler como, no sé, ya empieza con olores... Empieza a oler el cigarrillo. Sí, le empieza a oler el cigarrillo. Entonces yo no sé, como que, ay, ustedes están embarazos y yo como que, ay, no, en serio, no, no digas eso. Pero, pero no, pues no ha sido difícil porque igual hasta cierta edad yo fui la que como que ponía cuidado a todos y sí era la que estaba como muy pendiente. Pero ya como ellos son tan grandes, yo ya me relajo y yo sé como que, ay, no, que ellos los cuiden porque no, pues ya pasé mucho tiempo yo cuidándolos. Ahora los cuido yo. Ahora los cuida ellos, él los hace dormir. Porque Alejandro es el que recibió ya. Ponte el micrófono, José Alejandro. Pues yo básicamente hago dormir, Ismael. Se aburren, te lo sé. Es que se aburre conmigo. Se duerme. No le queda de otra. Entonces mi mamá como que, ay, no, está muy jodón. José, hágalo a dormir. Hay personas que dicen que tener más de dos hijos, más de un hijo incluso, es restarle oportunidades a los demás. Nunca lo han visto así, no se han preocupado por el futuro, las universidades, la educación, el camino que hay que trazarles en el tema de la crianza. Pues yo creo que no. Yo creo que no porque las oportunidades están dadas para todos. Eso no quiere decir que los míos le van a quitar el puesto a X o a Y persona que porque por X o tiene razón. No. No. Aquí las oportunidades, incluso en los colegios y María Camila en la universidad se ha dado cuenta que le ha tocado competir con todos como cualquier cristiano. Entonces, pensar en eso, no. Lo que sí resalto yo en ese sentido es que la época anterior a la que a mí me tocó es muy distinta a esta. Porque a mí sí me tocó difícil, a mí sí me tocó duro, a estos muchachos de ahora no. Las oportunidades para ellos son enormes. Ahora el que quiera estudiar, estudia. Y por eso pienso que se han levantado y han sacado tanto programa de estudiantil para crear ese tipo de oportunidades. Ahora el que se quiera quedar, se quedó. Y el que quiera salir adelante, sale. Y eso mismo les he dicho yo a ellos. A mí me tocó salir adelante con las uñas. A ellos, menos porque ahora hay las oportunidades que uno quiere. Y con el apoyo de nosotros. Yo ni siquiera tuve el apoyo de mi papá. A mí me tocó trabajar para poderme pagar los estudios. A mí me tocó trabajar para comprarme unos tenis. A mí me tocó trabajar para comprarme la camiseta de educación física. A ellos no. Entonces, el Señor ha potenciado todo eso. Y es una bendición y gracias a Dios. ¿Cómo es un día en esta familia? Repasemos. Hora de levantada, desayunos, lavada de dientes, empillamada, tareas, todo. ¿Cómo es un día? Lo que pasa es que es muy curioso porque están en jornadas contrarias. La mitad está en la mañana y la mitad está en la tarde. Entonces, yo podría decir que pasamos mucho tiempo solos, solo con el bebé. No está ese, no está, están todos repartiditos. Entonces, tenemos ese tiempo de descanso, de dedicarnos al trabajo, ¿cierto? Pero, ¿cómo así? Si están repartidos, yo diría que antes estás ocupada. Porque imagínate, en la mañana están dormidos mientras llega el proceso de levantarse. A ver, les explico un poquito. La levantada no es a las 3 de la mañana, pues, como todos no se imaginan. La levantada no es a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa cuando hay muchos hijos? Los hijos se vuelven independientes. No se vuelven tan dependientes de los padres. Empiezan a crear un... Estamos formando unos balones que nosotros a veces lo hacemos hasta de una forma inconsciente. Ya no es el niño... Son más autónomos, tal vez más rápido. Exacto. Ya no está el niño esperando a que lo llame la mamá, mi hijo, levántese pues, que lo va a coger la tarde. Levántese pues. Es al revés. Es al revés. Muchas veces José Alejandro es el primero en levantarse a las 5 de la mañana. Se levanta, se prepara porque no desayuna para irse para el colegio. Y llama al papá y dice, papá, se despide la bendición. Sabe que se va pues para el colegio. Entonces ya le dice, bueno, ya son las 6 de la mañana. Entonces ya es hora de levantarse. Entonces es difícil, es fácil porque ellos se han creado, se han levantado más autónomos. Pero sigamos. Entonces se levanta el papá, le da la bendición y él se va. ¿Cómo sigue? Sigue María Fernanda y Ana Sofía que entran también en la mañana. Entonces también se levantan, se organizan para el colegio y se van acompañadas con un grupo de compañeras para el colegio. Luego nos quedamos con Matías y Christopher que tienen 5 y 3 años. Ellos dos son los que ahora ya me toca a mí levantarlos solitos. Ellos ya no se levantan solitos. Acompañarlos en ese proceso de vayas, cepíllense los dientes. Están en guardería. Están en guardería. Están juntos. No sé qué vamos a hacer ahora cuando ya pasa el uno a escuela y el otro sigue en guardería. Porque Christopher no lo calma sino los abrazos de Matías. Dios mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin los abrazos de Matías? Hasta la profe está preocupada. Ya luego nos quedamos con Paulina. Ah, Miguel Ángel también se va. Entonces mira, ya se van 3, ya van 5. 5 que se van, ¿cierto? Y con Alejandro serían 6 hijos. Ya hay 6 hijos por fuera. Perdón, amor. Y hay otra cosa que es muy importante, que ellos no tienen el horario todos a la misma hora. Por decir algo, Alejandro se va a las 6. Este joven entra a las 6 y 40. Y las dos niñas entran a las 6 y media. Entonces, no presionan al otro como para salir del baño, no. Porque venga, que yo necesito cepillarme los dientes, no. A medida que tienen el horario, se van levantando. Se van como cuadrando. Y el uno va llamando al otro. ¿Cómo es la cocinada para tanta gente? Yo tengo la bendición que toda mujer deseó tener. Un hombre que cocina excelente, es una agilidad. Aquí el hombre es el que sabe cocinar, el que sabe coser. No, el proceso de coser y eso es entre los dos, ¿cierto? Porque yo soy la calidad del taller. Pero él es excelente cocinando. Y los niños dicen, mi papá es chef. Entonces, a la hora de cocinar, quieren ver cómo él está preparando los alimentos. Quieren aprender. Y él cocina y reparte. Que yo digo, ni mi mamá. Cuando invitamos gente a la casa y lo ven a él, se queda. Él a todos nos sienta. No quédense quietecitos que yo... No se deja ayudar, además. Exacto. Entonces, esa es una bendición muy grande. ¿Cómo es la acostada? La dormida por la noche. Ya este pelado se aburre. Listo. Uno solucionado y le toca dormirse. ¿Y el resto? Hay una cosa. Cuando no hay normas, hay caos. Porque existen las normas de tránsito. Porque es necesario que haya normas. Si la casa, si nuestro hogar no hubiera normas, eso sería un caos. Pero a las 10 de la noche todos tenemos que estar dormidos. Es a las 10 de la noche. No es que yo me quiero ver la película, mamá. Eso, en vacaciones hay excepciones. Pero hay que tener consideraciones con el otro. Entonces, ya estamos formando otro valor. Que ya no es pensar solamente que yo me quiero ver la película, sino que mi hermano tiene que madrugar. ¿Tú te llamas? Ana Sofía. Ana Sofía. ¿Cómo es ser hermana de tantos? ¿Es chévere? ¿Te gusta? Cuando te preguntan siempre, la gente se sorprende el número de hermanos que tienes. Pues sí, es bueno porque uno no se siente como tan solo. Uno se siente como acompañado. Uno juega con ellos y se divierte y así. Y pelea. Necesario. Sí, pues sí. Hace falta las peleas entre los hermanos. Pero tiene mucho que ir con las tareas también. Sí, pero yo ya me acostumbré como a hacerlas ya también yo sola. Sí. ¿Los menores nunca estrenan? ¿Todo heredan de los de arriba? Nunca hemos estado de acuerdo con que los niños hereden. Sí, porque mira, hay una cosa y es que nosotros sabemos que existe la providencia de Dios. Cuando uno guarda y dice, es porque Dios no existe, es porque Dios no dará para esto. Y siempre da, y da hasta más. Y da hasta para la gente que me dice, usted no quedó embarazada el año pasado, no le quedó por ahí ropito. Ah, claro. Porque no crean, los vecinos están atentos. Están atentos de que, porque es un proceso de cada dos años, ¿cierto? Ustedes, ustedes sí nos van a sacar del famoso misterio, la discusión permanente y eterna de si uno tiene hijos favoritos. Sinceramente, no. A todos igual. Sinceramente, yo te digo que yo estaba en contra de eso, y porque yo lo viví. Yo tengo un hermano que era el preferido de mi mamá, y a mí eso me aferra. Y a todos por igual. Aquí ninguno puede decir que se le da la tajada más grande, que el plato más bastante, que la carne más grande. No, aquí es todo por igual. Entonces, ellos han visto eso, que no hay, que no hay ese favoritismo con ninguno. Hay favoritismo en el momento en que van ellos pidiendo y supliendo sus necesidades. Por decir algo, María Camila, que es la mayor. Es un gasto adicional, es un gasto mayor. Entonces, y a medida que ya ella va creciendo, o ellos van creciendo, también van, se le va dando a cada uno lo suyo. Yo tengo dos hijos, y todavía me enredo para decirle el nombre a cada uno. Ustedes, ¿cómo hacen? Tienen una escarapela con el nombre de cada uno, camiseta marcada con el nombre y número. Ay, yo nunca me imaginé verme como mi abuela. Mi abuela nos llamaba a todos para decir el nombre de uno. ¡Ey, muchachito! ¡María Camila, papá, eh, usted, niño! ¡Sofía, ve vos, vení! ¿Pero te ves así o no? Me he visto así, y yo nunca me imaginé verme como la abuela que hacía. María Camila, que es la mayor, tenía una costumbre, y es que antes de montarnos al carro, los contaba. Y empezaba, uno, dos, tres, y cuando se bajaba el carro, esa era la tarea de ella, que no se nos fuera a quedar ninguno. Contar. Entonces, mira que no he estado sola en esa tarea. Tampoco hijos favoritos, pues dicen que sí hay afinidades, no favoritismo, pero uno sí tiene afinidades más con uno. No, yo siento más bien que hay hijos, primero, que roban más atención. En ese momento, Ismael está robando mucha atención mía, porque tiene 10 meses, no significa que sea mi favorito, requiere más atención mía. Y hay otros hijos que también he podido experimentar que se ganan a los papás de una manera especial, ¿cierto? Que lo atrapan a uno con detalles, yo, ¿cierto? Con un tipo de cosas que uno dice, como es dependiente de mí, como... Pero no significa que haya un favoritismo, sino que ellos se... ¿Y entre ellos mismos hay hermanos favoritos o con los que sean más conquistas? Pero obvio, es uno como, por ejemplo, yo puedo hablar con ella, pero no puedo hablar lo mismo con Daniel, o con Matías, o con Christopher. Pero nosotros sí somos, yo creo que nosotros cuatro somos los que más hablamos, sí, sí, pero igual... Está lindo. Pero igual, entre todos, porque Paulina es muy avispada y Paulina sí habla como una señora, porque ella entiende todo, ella entiende todo. Y Daniel, o sea, todos son muy avispados. Paulina es ella. Sí. Entonces uno entiende, pues entiende entre todos, pero por ejemplo, Matías y Christopher, sí, ellos siempre están juntos. ¿Cómo se acomodan en una casa? ¿Cómo así? Es sencillo, es sencillo, cuando uno tiene los espacios es sencillo acomodarlos. En un comienzo... Pero comparten todo, pues, ¿no? Hay cuartos compartidos, televisión compartida, baño compartido, todo. Normalmente, cuando nosotros empezamos en crecimiento, como las familias de antaño también que empezaban, una piecita, dos piecitas, tres piecitas, así vamos nosotros. Nosotros en este momento tenemos cuatro habitaciones, cinco habitaciones, entonces ya dos. Y en camarote para que les quede buen espacio para estudiar. Muy bien. Y preguntaba sobre la cocina. La cocina, ¿crees que va a ser, crees que de pronto puede ser una olla muy grande para doce? Y no, es una ración proporcional, ¿cierto? Y no es tanto el acoso de la cocina. ¿Qué da tiempo para ustedes dos, como pareja, para compartir, para salir juntos al cine, a comerse un helado, a tomarse un café, con tantos muchachitos? Conversar de algo que no sean los hijos. Pero ellos no les gusta. Ayudan, ayudan, sí. Salgan, váyanse. Ellos dicen, es que no, que porque mi papá siempre es allá, ay, allá deberían estar los niños comiendo arroz, con yo no sé qué, y nosotros no les gusta. Pero ellos sí han salido como una vez. ¿Una vez? Nos hemos acostumbrado a vivir para otros, no para nosotros mismos. Y es una cosa bonita porque no es que nosotros, a ver, cuando uno tiene un sueño, un proyecto, necesariamente hay una renuncia, ¿cierto? Yo quiero ser profesional en tal cosa, tienes que renunciar a algo. Las personas que son hoy médicos o enfermeras, tienen que renunciar al tiempo con familia, porque son jornadas muy extensas. Tienen que hacer renuncias personales por un proyecto, un deseo que tienen. Ellas, por ejemplo, están renunciando por gente desconocida. Nosotros estamos renunciando hoy, no sé más adelante, porque vende al tiempo en el que ellos crezcan, nos regalen paseos, ¿cierto? Escuchen, pues. ¡Oh, lista, lista, lista! Eso está quedando grabado, tranquilo. Eso está quedando grabado ahí. Llegará ese tiempo para nosotros. Hoy estamos haciendo una renuncia en función de otros y yo sé que Dios nos la ha compensado de muchísimas maneras. Y no estamos renunciando por desconocidos, sino por las personitas a las que amamos. Y eso viene con una recompensa. Cierren los ojos y díganme los nombres así, ta, 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 de mayor a menor. María Camila, María Fernanda, José Alejandro, ya me quedo. Se vale, se vale, se vale. María Camila, José Alejandro, María Fernanda, Ana Sofía, Miguel Ángel, Paulina, Daniel, Matías, Christopher e Ismael. ¿Cómo han escogido todos los nombres con la llegada de cada uno? No, es muy charro porque, por ejemplo, hasta que, como hasta Sofía, como ya tenemos nosotros conciencia, entonces entre todos empezamos a buscar nombres. Y ya somos como, por ejemplo, a Christopher, a Matías y a ellos hemos ido como entre todos. Bueno, pero es que con Christopher y Matías, por ejemplo, que ya eran ocho, ya eso es como comisión electoral, pues, y todo recortó de votos. Comisión antifraude. Pero ellos saben que la última palabra la tenemos nosotros. Ah, sí, pues nosotros damos opciones y ellos ya son los que dan. Pero ha sido difícil, ha sido difícil porque tú crees que el nombre que elegiste para tu hijo es el más hermoso del mundo, ¿cierto? Y uno dice, ay, yo le voy a poner a mi primera hija este nombre, ¿por qué? Pero para encontrar diez nombres hermosos. Esto es un poquito complicado. Pero Dios ha puesto los nombres que son en nuestras bocas y en nuestro pensamiento. Porque ha llegado momentos en que bloqueados, ni en internet, ni en Ligurloga. Estamos sentados, por ejemplo, con Christopher pasó así. Estábamos sentados en el comedor y estábamos tristes porque yo cuando ya llego a un nivel de gestación, ya quiero empezar a llamarlo por el nombre desde el vientre, ¿cierto? Es importante que el bebé empiece a reconocer. Y nada del nombre. Y me dice Leo, oíste amor, ¿y qué tal Christopher? Y yo, busca, busca en internet, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significaba? Decía el amado de Cristo, Cristo con nosotros, ¿cierto? Era un significado hermoso y dije, ese es. Pues aquí quisiéramos quedarnos conversando con ustedes, las miles de anécdotas, pues se nos acaba el tiempo, tenemos también el experto para entender un poco el significado de las familias numerosas. Finalmente quiero saber, ¿todos han sido partos vaginales? ¿Ha habido cesáreas? ¿Vaginal después de cesárea? Sí, todos han sido partos normales. Y ya sí salen, ya ni se siente como dicen. Ay, me da mucho pesar que la gente piense, porque sí, la gente piensa que es fácil, no, es el mismo proceso de la que está enseguida gritando. O sea, es el mismo dolor. Es el mismo dolor. Lo que pasa es que hay un, como lo decía ahorita, hay un valor agregado, que es que Dios es el que ha llevado este proyecto adelante. Y que yo en ese momento le digo, mira, son tus hijos, porque nuestros planes no estaban. Por lo menos en mi plan no estaba. Y él es el que me ha dado el valor y en ese momento me ha dado la tranquilidad. Y han sido, gracias a Dios, una bendición tener unos embarazos saludables y unos partos normales, pues vaginales y saludables. Pues muy guapos todos. No es fácil tener tantos hijos, no es fácil tener tantos hermanos, pero veo que es una familia que la tiene clara, que tienen un objetivo trazado, que lo comparten además, que lo conversan, que saben y han establecido, han sabido establecer las prioridades, los gustos, los deseos, el proyecto de vida. Así que felicitaciones. Sin duda son un gran ejemplo para esta sociedad, que hoy en día un hijo se vuelve un drama. No renegamos porque sí, porque no, porque también. Entonces también como un llamado a lo que siempre decimos en Paso a Paso, a disfrutarlos y no a padecerlos. Muchísimas gracias por compartir la historia. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vamos a ir con el dato. Esta familia tiene 10, pero hay familias con más. Lo dice nuestro dato en Paso a Paso. La esposa de Fyodor, Basiliev, pasó gran parte de su vida embarazada y dando a luz a un total de 69 hijos en tan solo 27 partos, todos ellos múltiples. Tuvo 16 partos de gemelos, 7 de trillizos y 4 de cuatrillizos. El dato en Paso a Paso. Ya vamos a ver. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Amalia, Ángel David y Abigail están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas. Se avecina época de vacaciones. Necesitamos ampliar ese archivo a nuestro correo paso a paso arroba telemedellín.tv. Seguimos hablando hoy de crianza de muchos. Y está aquí nuestra experta en Paso a Paso. Milena Ortiz está nuevamente con nosotros. Milena, bienvenida. Milena, bienvenida. Terapeuta en bioreprogramación, trabajando desde la programación neurolingüística mental, trabaja también con constelaciones familiares, autora del libro Terapia Creativa. Y aquí está para ayudarnos a descifrar un poco este tema de criar a tanto después de ver nuestra vida real maravillosa familia de dos integrantes. Una vida real además bien particular porque rompe como con muchos paradigmas, con muchas suposiciones que tiene uno antes de enfrentarse a una familia numerosa, con muchos prejuicios sobre todo diría yo. Empezando por lo que decíamos al comienzo que antes eso era muy común y hoy es rarísimo por la dificultad y porque los tiempos han cambiado, pero esta familia vino a romper con todo. Evidentemente hay una diferencia entre tener familia numerosa en tiempos aquellos y hoy en día. Sí, hace mucho tiempo los hijos se convertían en una inversión, ¿cierto? O sea, porque estaba la tierra, estaba trabajar el campo, entonces cuando nacía un hijo era un trabajador más de la casa porque se salía a recolectar el café, se ayudaba con las arepas, ¿cierto? Había un montón de cosas y de actividades que ese hijo iba a hacer. Y el siguiente y el siguiente, entonces se armaba como el combo, el equipo para trabajar y además pues las familias vivían en una finquita y la otra en otra finca, entonces había que tener gente para estar alrededor pues de la mesa y de muchas costumbres que tenemos incluso más los paisas. Ahora el tema es un poco más distinto y más complejo porque ahora nosotros tenemos un paradigma de que los hijos son un gasto, entonces ya el hijo no se convierte en una inversión sino que el hijo te va a quitar cosas, ¿cierto? Entonces te quita educación, te quita tiempo, tienes que comprarles cosas caras o tienes que comprarles juguetes. Entonces cuando tú empiezas a hacer la suma incluso del colegio, los uniformes y todo, tú alcanzas a ver que ya es un gasto demasiado grande. Y esa es una de las variables donde las familias han dejado de tener hijos, ¿cierto? O sea, por esa concepción. La familia que vivimos ahora rompió esa concepción, ¿cierto? O sea, los hijos se convierten en una inversión porque están como fundamentados en la fe, ¿cierto? En la comunidad, ¿cierto? En lo que es el espíritu comunitario. Hay una convicción y una vacación como muy clara. Digamos que muchos piensan, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser profesional y tener hijos. Ellos la tienen clara que quieren tener hijos, quieren tener una familia numerosa y vivir para ellos. Es un propósito de vida. Cuando es un propósito de vida, pues empiezan a generarse estrategias. El asunto es cuando no es un propósito de vida tener hijos y te das cuenta que llegó otro y que estás embarazado de trillizos y entonces la vida se te convierte en un caos. Pero acá el hecho de tener un hijo es un logro porque está dentro del propósito, ¿cierto? Y hay una regulación bien especial. Cuando uno los mira a ellos, ellos se regulan de a parejas o de a tríos, ¿cierto? O sea, cuando pasa algo con alguno, inmediatamente hay uno en especial que entra a resolver y se mueven así. O sea, en este ratico que estuvimos ni siquiera había uno como que hiciera la misma, que dos salieran a hacer esa función. No, ya están como establecidos. La pregunta de si nosotros hoy en este espacio que nos hemos dado cuenta y nosotros mismos como papás que la gran angustia es poderles dedicar el tiempo necesario en una familia numerosa. O sea, si alcanza papás de la misma manera para todos, igual de atención, igual de cuidados, el mismo amor, bueno, en fin, todo lo que ello conlleva o necesariamente tienen que distribuir las cargas. O sea, hay una red de apoyo dentro de la misma familia. Sí, hay un asunto logístico que es importante, que es esa red de apoyo, ¿cierto? Porque una mamá aquí alimentando no alcanza a tener una atención inmediata con aquel que está allá. Yo alcancé como a percibir es que la fundamentación del amor sí está para todo, ¿cierto? O sea, eso está claro. Y los hijos van pidiendo en la medida de sus necesidades. Entonces, nosotros ahí también tenemos a veces una concepción errada, que pensamos que a todos los hijos hay que tratarlos por igual. Significa que yo le doy cinco horas a este, cinco horas a este, cinco horas a este, cinco horas a este, y que eso está bien. Y resulta que no, porque es que este necesita seis, este solo necesita dos, este necesita uno. Entonces, implica un conocimiento de los hijos un poco más profundo. Y yo sé cuándo tengo que estar, en dónde tengo que estar. Cosa que es impresionante en esa familia, la tienen clarísima. Sí, sí, la tienen súper clara, súper clara. Y hay un asunto muy bonito que rescató la mamá cuando hablaba de las normas, ¿cierto? Es decir, hay que tener normas muy claras y procedimientos muy claros, porque si no, no funciona, ¿cierto? Es como el ejército o las comunidades, ¿cierto? Incluso las del Tíbet, que todas se respetan y se aman, tienen normas. No hay manera de ceder, aquí no. No hay manera de ceder, porque si se ceden un poquito, se va a todo. Pero, por el establecimiento de esas normas, tal vez no se hubiera generado en ellos esa autonomía de la que habla la mamá y que ha permitido que la familia crezca de esa manera. Sí, y los niños visualizan. Si normas no, esa autonomía no existiría. Y ellos tienen, todo el tiempo miran a sus papás. O sea, hacen algo y miran, hacen algo y miran. O sea, tienen una autorregulación muy especial y un tema de la autoridad muy especial. ¿Qué pasa cuando hay tantos hijos, cierto? Entonces, aparecen las decisiones autónomas. ¿Qué pasa cuando hay muy poquitos hijos? Los papás nos montamos en salvadores de los hijos y vamos resolviéndoles todo, ¿cierto? Se les cayó el vasito, yo se lo recojo. Se va a cepillar los dientes, yo se los cepillo. Se va a comer la sopa, yo se la doy. Entonces, porque creemos que el amor es estar ahí pegado en la dependencia. Y ese no es el amor. El amor es la capacidad que tengo de entender que el otro tiene unas capacidades y unos recursos y los puede ejecutar. Que también puede ser autosuficiente. Sí, y es que esto es lo mismo que pasa en un salón de clase. Si el menor no le comió la comida, llega el mayor y se la trae. Y chao. Quedó sin comer. Y la siguiente vez que le sirva, se la come. Se la come porque ya sabe que... Entre comillas, también mecanismos de autodefensa. Sí, o sea, ahí hay muchas cosas muy especiales. Eso pasa en un salón de clase, ¿cierto? Donde están todos y la profesora no les puede poner cuidado a todos. Entonces, un niño que ya en su casa viva, un escenario compartido, pues cuando llega a un escenario educativo, la tiene muy clara, ¿cierto? Eso de que se repartan las responsabilidades o la resolución de los conflictos entre la red de apoyo que se ha creado al interior de la familia, y los hermanos mayores van resolviendo así como en... Como en cascada. Como en grupitos, en subgrupos, por decirlo de alguna manera, es bueno o malo. Me refiero para los hermanos mayores que, sin quererlo, porque ya ellos no los contaron, van asumiendo responsabilidades que quizá no eligieron. Sí. Y no planearon como sus padres. Hay un asunto bueno en cuanto a que el otro está pendiente de otro, entonces aprende a ser cooperador, ¿cierto? Y a estar atento a los detalles. Eso es una habilidad que se coge como en ese manejo. ¿Cuál es el asunto? Si se delegan responsabilidades que tienen que ver con la autoridad o responsabilidades que tendría que ejercer el papá. Por ejemplo, la toma de una decisión fundamental. ¿Va a salir a tal parte o a tal lugar? Esa decisión, como es una decisión de autoridad, no la debe tomar ese hijo, sino que la toma el papá. Pero lo que ellos hacen son acciones de cooperación. ¿Cierto? Que están bien. Sí, que están bien. Está bien cambiar un pañal, está bien dar un tentero. Porque a veces decimos, ay, no, no, eso no le toca a otro. Pero, por ejemplo, dele un consejo a su hermano porque ustedes no... O lo que diga su hermanito. Lo que diga su hermanito, usted lo hace. Ahí ya los papás pierden autoridad. Pero estas son funciones de cooperación, funciones de ayuda, ¿cierto? Entonces, son niños que se forman en la capacidad de ver las necesidades del otro, de estar atento y responder rápido. Hay que regularlo porque puede pasar que de verdad se aburren de tener tantos... No quieren tener después familia y no quieren tener hijos porque ya vivieron esa experiencia, ¿cierto? Pero siempre estamos ahí en un asunto de la interpretación. No sabemos cuál es la interpretación que está haciendo cada niño, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay niños que son mucho más ansiosos que otros, ¿cierto? Que se les nota el más movimiento. Hay otros que son relajados. Entonces, así sean 10, 15 o 20, la historia familiar es vivida de manera individual. O sea, es mi interpretación frente a lo que pasa. Algunos dirán, tan rico tener tantos hermanos. Otros dirán, no, llenar un formulario. Cuando le preguntan a uno, escriba los nombres de los hermanos. Eso debe ser un rollo, ¿cierto? ¿Y cuántos años tienen y en qué año nació? No, pues... No me da la embalada. No, no, para uno de papás. Yo no me he podido aprender los documentos de identidad de los dos. No, no, las tarjetas. Trágame las tarjetas de identidad de los 100 niños. No, no, Dios mío. No, es que hay muchas cosas ahí. Definitivamente hay que tener un propósito de vida muy grande. Ese propósito de vida grande que lo tiene esta familia, como quedó de manera muy evidente plasmada en este set, implica para ellos, y son conscientes de ello, como renunciar a su vida de pareja, a su vida casi que íntima, pues no en el sentido de la intimidad sexual, sino de su intimidad como pareja. Pero es un sacrificio que están dispuestos a hacer por su familia. Aún estando como decididos, firmes y conscientes, eso no termina afectando el grupo familiar. Siempre hay que sacar tiempo para la familia, para la pareja, perdón, o hay ciertas excepciones como en este caso que lo tienen como tan decidido y definido. Siempre hay tiempo, siempre hay que sacar un tiempo para la pareja. Incluso ellos deben de tener unos tiempos para definir cuál es la norma más importante. ¿Qué tiene la pareja? Tienen que estar los dos conectados con el propósito. Porque si solo uno está conectado con el propósito, el otro empieza a reclamar la pareja. Pero acá no se reclaman porque los dos están conectados con eso mismo. Entonces no hay problema. Y cuando ellos suben, como están tan cerquita, y ellos además están muy jóvenes, se les nota pues que están jóvenes, van a tener un espacio incluso donde las familias, donde ya no hay nadie en la casa. Que es lo que uno dice, la casa siempre va a estar llena, y llega un momento en que todos se van yendo y aparecen ellos solos. Sí es importante la relación de pareja porque esa es la base. Ellos están todo el tiempo viendo si los dos responden igual. Porque si los dos no responden igual, empiezan los bandos. Yo me voy por el lado de mi mamá y yo me voy por el lado de mi papá. Y ahí empieza a perderse autoridad. Y si hay bandos, se desconfigura como esa constelación. Es que aquí vimos una constelación completa. Mejor dicho, es un escenario hermoso del proceso costelar. ¿Qué pasa con los papás? Ellos han tomado la decisión de esas renuncias. Pero también hay otras renuncias. Por ejemplo, el tema quizás de los lujos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema educativo, que tú le hacías esa pregunta. Nosotros también tenemos un paradigma de que los hijos tienen que estudiar en el mejor lugar o que tienen que tener muchas cosas. Acá esto les toca negociar, ¿cierto? O sea, tener según los recursos que tienen, ir haciendo sus cosas. Entonces, por ejemplo, la mayor ya sabe que debe ayudar al que sigue. El otro debe ayudar al que sigue. Si tiene que buscar sus oportunidades, no las puede perder. ¿Cierto? Porque sigue otro. Si este no estudia, entonces el otro se queda con él. Se quedó la plaja. ¿Cierto? Sí, exacto. Entonces, hace que cada uno esté muy conectado con lo que le toca, pero también con lo que viene. ¿Cierto? Incluso, mire, cómo se organizaron. Es que ellos se organizan en línea. O sea, por más que se revuelquen acá, ellos van como en... O sea, van así... La jerarquía hay en orden. Sí, sí, tienen un asunto jerárquico muy interesante. Y por eso logran ser estables. Yo decía ahora que era prácticamente una enseñanza y como sacudirnos a los que todo el día nos quejábamos con uno o dos. Porque pues realmente es una familia que pues por lo menos así a simple vista lo que pudimos conversar con ellos funciona bien como familia. Se disfrutan la familia y tienen pues como unas relaciones muy bonitas establecidas. Pero eso hasta qué punto de tener y tener como sin filtro termina afectando también la capacidad física de la mamá, el desgaste. Pues ya decía que la máquina está en súper buen estado. Ahí hay unos asuntos biológicos que obviamente la descalcificación, ¿cierto? El tema emocional. Aquí como que no hay ni tiempo como para sentir. De agotarse, ¿cierto? Incluso, sí. Incluso yo creo que si se le quitan todos los días, un día a todos los niños, ella se va a desesperar. Porque tiene un nivel de actividad demasiado alto. Hay que estar atento a la biología también, ¿cierto? Porque hay un desgaste natural. Ellos como lo tienen como su propósito de vida, pues no está marcado. Pero uno en otras familias sí ve, ¿cierto? Sí ve que las mamás empiezan a deteriorarse o los papás. Y ya los más chiquitos ya requieren una atención especial. Y ahora los niños corren tanto que uno pues necesita como una maratón. Un estado físico, un estado físico bastante especial. Hay unas renuncias evidentemente porque, pues digamos que irte a la peluquería toda una tarde, pues no creo que sea como tan fácil, ¿cierto? Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿cómo hago para entenderlos a todos y tener actividades? Ah, bueno, había una cosa que me pareció muy interesante. Hay rutinas que son muy especiales si uno quiere mantener familias tan grandes. Entonces, el despertarse, la alimentación y el dormir. Si esas rutinas están bien establecidas, no hay conflicto. ¿Por qué la alimentación? Porque la alimentación tiene un símbolo de mamá muy importante y un símbolo de familia. Entonces, si uno logra tener una familia que coman todos juntos, ¿cierto? Todos juntos es una familia que se cohecciona mejor. No importa que aquí el encargado sea el papá. No importa, porque es que él hace un rol muy lindo porque él hace un rol de proveedor, ¿cierto? Es que la jerarquía está súper bien. Mire, la jerarquía de la familia debe ser un papá que cuida a la mamá y la mamá cuida hijos, ¿cierto? Cuando esto no se da, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mamá está en embarazo, pero nadie la cuida a ella, no logra sostener la familia. Entonces, él lo que hace es cuidarla a ella, ¿cierto? No tanto cuidarlos a todos, sino que la cuida a ella. Y ella hace el rol hacia abajo, ¿cierto? O sea, está muy bien estructurado como los roles que tienen. Pues a propósito, Milena, de todo este tema que hemos tratado hoy, de crianza, de muchos, de familias numerosas, es una de nuestras grandecitas pequeñitas en Paso a Paso. Dijo Isa, mamá, mi abuelita, ¿por qué tuvo tantos hijos? Porque había tenido 13. Ah, es que en esa época no había televisión. Ay, mamá. Y es que tampoco había juegos de mesa. No había nada, pues, ni televisión, ni nada, nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ocho años, grandecitas pequeñitas. Un parques, una heredrez, una cosa, por Dios. Ahí está la grandecita, ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Juan Felipe Celeste y Antonio, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos hablando aquí con Milena, de crianza de muchos. Milena, más allá de las creencias religiosas, de la parte económica, que digamos son asuntos logísticos, ¿qué debe tener en cuenta una familia que se le quiera medir hoy en día a una familia numerosa? Bueno, que el propósito de los dos sea compartido, que el establecimiento de la norma sea claro, que la ejecución de disciplina, o sea, aquí la disciplina es fundamental. O sea, yo no me imagino que digan, nos vamos a acostar a las 8 y empiece a las 8 y 5, a las 8 y 10, pues, eso sería acostarse 8 a 11 de la noche. Pero por eso la dormida es tan importante. Estar conectados con ese propósito, la delegación de funciones, la autoridad y también tener tiempo. Porque, mire, acá funciona porque la mamá está mucho tiempo en casa y el papá también entra, ¿cierto? Ambos están en casa y trabajan en la misma casa. Y entra, o sea, no es que la mamá quede sola, ¿cierto? Sino que ella está ahí, el papá viene. O sea, todos los niños constantemente los están viendo. No los ven como en muchos hogares que lo ven a partir de las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, ¿cierto? Entonces yo veo a mi papá desde 7 de la noche a 8, que a las 8 me acuestan, o lo veo por la mañana ahí medio dormido cuando se despide. No, aquí lo están viendo en momentos importantes, ¿cierto? En la alimentación, en el juego, ¿cierto? Mire, lo que ella tiene, tienen tan regulado el tiempo que dice, cada 20 minutos hay que cambiarles de actividad, ¿cierto? O sea, ella ya cuando se está acercando al minuto 19, ya tiene en la mente la actividad. O sea, ya lo tiene claro porque sabe que es la regulación. Ella hablaba de que, pues, ella viene de una familia, pues, prácticamente hija única, tuvo 5 años de hija única y que fue una niña muy egoísta. Si tuviéramos que poner en términos de pros y contras, familias numerosas versus familias de pocos hijos, ¿cuáles serían? Bueno, en familias numerosas, los hijos tienen el desarrollo de habilidades sociales mucho más alto, ¿cierto? Pueden tener, aunque, digamos, peleen y todo eso, logran resolver conflictos afuera con mayor facilidad. ¿Cuál es la desventaja? Que quizás, para los que sean más introvertidos, no van a tener espacios de conversación, ¿cierto? O sea, hay unos asuntos que se empiezan a tragar solitos, ¿cierto? Que se empiezan a resolver solitos. Entonces, uno en consulta escucha como, ah, sí, a todos mis hermanos les ponían cuidado y a mí no, ¿cierto? Pero no porque no le pusieran cuidado, sino que porque su personalidad no levanta la mano, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un asunto de una persona en un lugar numeroso. También la posición que se ocupa en la familia. Son más visibles los mayores y los menores. Los que están en medio resultan no tan visibles. Como pasa en el colegio y en todo, los buenos y los maquetas. Y esto de aquí, entonces a esto les toca hacer algunos ajustes después, ¿cierto? En su vida adulta, porque no son los que están primero ni son los que están de último, ¿cierto? Que están en el promedio y normalmente se van a comportar así en otras situaciones. Pues ahí les queda entonces la opción de expandir la familia que va creciendo paso a paso hasta llegar a 10, 20, 69. Como vimos en el dato, las posibilidades están abiertas, pero creo que hoy nos hemos divertido mucho. Por lo menos han sido un muy buen ejemplo de estructura, de constelación familiar, de vida familiar, de reglas, de propósito, de autoridad, de renuncias. Todos lo tienen absolutamente claro y creo que por eso es que funciona. Como dije cuando ellos se fueron, que sea además un ejemplo para todos y un mensaje para todos los que a veces decimos estoy hasta aquí, no me los aguanto. Tenemos uno, dos y ya estamos saturados. Pues si uno tiene claro el propósito, siempre puede con más. Así es. Gracias, Mili. Hay que tener claro lo que uno quiere y ser consecuente con eso. Eso fue lo que elegí. A esto le lucho y le trabajo. Muchísimas gracias a ustedes que sigan conectados con esta super familia que tuvimos hoy y nosotros nos volvemos a ver. Chao, chao. Chao, chao.